Hola soy Natalia y ya tengo el cojín terminado, aquí podéis verlo así todo dentro para que no se note nada de vamos de los rabitos de las cintas de bordado he puesto un trozo de tela de hilo blanca así por toda toda la pieza como hay costuras por todas partes entonces pues no hay ningún problema de de hacerlo como yo lo deshice para bordar cubrir esta parte con tela blanca de hilo a ver ahora así todo está cubierto por dentro está cosido en los raditos está bien rematado y aquí os lo presento un buquete con abejas hasta luego